¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón, herido por las retas de la infertilumbre Me cortó el pelo una y otra vez Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la infertilumbre Me siento hoy como un halcón, herido por las filas de la insurrección 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 Algún No 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 No